¿Viste cuando te encantó el primer libro de una saga, pero tardás en leer el segundo y cuando te decidís a leerlo no te acordás absolutamente nada? Bueno, eso me pasó este mes. ¿Cómo anda la gente por ahí? Espero que todos muy bien. Atiéndanme por favor estos aros que me regalaron la firma de libros de Mar del Plata, no se puede creer. Hoy en este video vamos a hablar de los libros que leí durante el mes de octubre. Leí seis, si no me equivoco. Y hay un variadito, hay mucho onda Halloween, pero también hay fantasía, hay comienzo de saga, hay novela gráfica, hay de todo. Antes de comenzar, como siempre, los invito a que me sigan en Twitter y en Instagram, que soy arrobafdeoficial y que también me sigan en TikTok, que soy pamestupia. Por ahí les voy anticipando un poquito lo que estoy leyendo y todo eso, así que no dejen de seguirme y bueno, porque sí. Porque acá vos, si estás siguiendo acá, andas a seguir a todo lado. Acá o te comprometes o no te comprometes. Antes de meternos de lleno en lo que leí en octubre, les cuento que este mes en el club de lectura estamos leyendo El Regreso de Carri Soto, el nuevo libro de Taylor Jenkins Reid. Así que si se quieren sumar al club, lo único que tienen que hacer es leer el libro. Pero todos juntos, tenemos un chat de Telegram en el cual vamos comentando. A fin de mes yo hago un debate por acá y además en mi Instagram les dejo plaquitas muy bellas para que puedan usar El Regreso de Carri Soto. Le tengo una fe enorme. El mes que viene, cuando haga el wrap up, les cuento qué me pareció. Pero comenzamos ahora sí con lo que estuve leyendo este mes y yo me había hecho un TBR, que es algo que yo no hago nunca jamás en la vida. Porque nada, yo como que decido qué leer en base a las ganas que tengo en el momento. A veces como que digo, ay necesito leer fantasía, ay necesito leer romance y voy como improvisando. Pero esta vez me había hecho una listita de libros así como con estilo Halloween y leí algunos, pero no todos los que me había planteado. Lo primero que leí fue Los Hijos del Rey, aplausos, aplausos, Los Hijos del Rey, que es el segundo libro de la trilogía de asesinos de brujas. Si me siguen hace tiempo saben que yo leí el primer libro cuando salió hace bastante ya y me había encantado. Se los recontra recomendé, estaba desesperada porque saliera este y cuando salió lo agarré, leí dos capítulos y como que no me enganchaba y lo dejé. Y eso chicos lo hice como tres veces. O sea, cada vez que lo agarraba leía dos capítulos y no me terminaba de enganchar y lo dejaba. Y han pasado 84 años. Cuestión que agarré este libro y no me acordaba nada. O sea, nada. Me acordaba como lo principal del primer libro, pero había un montón de cosas que no me las acordaba ya. Y es horrible lo que te pasa eso porque por supuesto que no me iba a ir a leer el otro libro de vuelta. Entonces bueno, me costó enganchar, pero no me pasó lo de las otras veces. Como que en cuanto arranqué a leer tenía ganas de saber más y lo pude leer sin ningún tipo de problema. Así que nada, como siempre les digo, si en un momento agarran un libro y no se engancha, déjenlo y lo agarran después en otro momento. No tiene sentido presionarse. Yo les digo, lo agarré como tres veces y nunca me enganchaba y esta vez lo agarré y como que quería saber y me enganché y lo disfruté un montón. Así que nada, es importante eso. Saber que hoy no nos engancha, pero a lo mejor en otro momento sí. No les puedo contar de qué va este libro porque es el segundo de una trilogía, pero sí les voy a contar de qué va el primero. Por si acaso no leyeron. Yo sé que hay mucha gente que leyó esta saga, pero también hay un montón de gente que no. Así que quiero que me cuenten en los comentarios, sin spoilers por favor, si leyeron esta saga o no, si les llaman la atención, si la tienen pendiente. Quiero saber, quiero saber qué opinan. ¿Qué tenemos en este libro que es el primero de la trilogía? Tenemos a Lu. Ella es una bruja que hace dos años huyó de su aquelarre y ahora vive en una ciudad de Francia en donde ella intenta pasar desapercibida, no usa sus poderes ni nada de eso. En esa misma ciudad lo tenemos a Raid, que él es un cazador de brujas. Odia a las brujas, chicos. La cuestión es que sus caminos se cruzan y entre dimes y diretes, por una situación impensada, que ni siquiera recuerdo cuál fue, porque les digo, no me acuerdo absolutamente nada. Ellos terminan casándose, pero no porque ellos quieren. Se ven obligados por la situación a casarse y bueno, Lu empieza como a tener sentimientos, pero bueno, es un cazador de brujas. ¿Entendés la situación? En fin, todo lo que les dije, como siempre, son cosas que están en la sinopsis, no spoileo absolutamente nada. A mí este libro me encantó, me acuerdo que lo leí súper rápido, que shipé un montón, que me gustó mucho la ambientación, que me gustaron mucho los personajes. Y lo que me pasó con este libro es nada, lo que les decía. Lo agarré y no me acordaba de nada. O sea, me acordaba como lo esencial, lo de la sinopsis y me acordaba como uno de los personajes y eso, pero después no me acordaba cosas de los personajes secundarios o situaciones del libro anterior. Y sí lo que me pareció es que se hacía muy poca mención a esas cosas como, a ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo por decir, ¿no? En De Sangre y Cenizas, que son libros en los cuales suceden un montón de cosas porque son libros así, cuando vos lees el segundo y te hace mención a algo que pasó en el primero, te hace como un, hay como un parrafito en el cual te recuerda lo que pasó. O hay alguna oración en la que te hace recordar quién era ese personaje. Y en este libro no estaba esa información, que normalmente en las sagas están. Porque por supuesto que uno se va olvidando cosas, entre todo lo que uno le deja a las sagas medias y cuando retoma, hay detalles que te olvidaste. Así que nada, me costó mucho eso porque había cosas que no me acordaba y no tenía forma de chequearlas o de recordarlas. Después algunas se me iban viniendo a la cabeza, pero me costó. Eso fue lo que más me costó del libro. Así que si tienen ganas de leer esta trilogía, yo lo que les recomiendo es que la lean de corrido. Porque si no, de verdad que si dejan mucho tiempo en el medio, se complica. Yo el tercero lo voy a tratar de leer el mes que viene o el otro porque si no siento que no me voy a acordar absolutamente nada. ¿Qué me pasó con este libro? La verdad es que me gustó un montón. Hubo partes que fueron como muy tranqui. Creo que es un libro más de desarrollo de personajes que desarrollo de trama. En el primero suceden un montón de cosas y en este libro siento que lo importante es lo que le sucede a cada personaje y cómo reaccionan a esta situación y cómo va cambiando la relación entre ellos por esto. Y me parece que está buenísimo porque así al final todo ese tiempo en el cual vos decís Uy, está medio lenta la situación, tiene sentido. El segundo libro que leíste mes lo venía esperando hacía un montón de tiempo. Tenía muchas expectativas y la verdad es que me encantó. Además lo leí con ustedes en el club de lectura. Les estoy hablando de Mi ex y otras maldiciones. Esta es una romcom de brujas. O sea, ¿qué carajos? Yo cuando supe la existencia de este libro no necesité leer automáticamente. Ya les dije, me lo quise comprar en inglés, no lo conseguí, después me enteré que iba a salir en español y esperé como un año para leerlo y la verdad es que no tenía idea en realidad de lo que era. Porque la verdad es que es mucho más de lo que promete la sinopsis. ¿Qué tenemos en este libro? Vivian, nuestra protagonista, hace nueve años le echó una maldición a su ex sin querer. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Cómo sin querer? Bueno, ella estaba despechada, le había entrado al vodka, estaba ahí con una velita, una velita aromática y tiró, la tiró, ¿viste? La tiró como quien tira algo y le echó la maldición, chicos. La cuestión es que, bueno, como les digo, pasaron nueve años, nunca más lo vio a su ex porque se había ido del pueblo y ahora él vuelve. Y cuando vuelve, le empiezan a suceder cosas. Está maldito. Y esa maldición se arrastra para todo el pueblo. Entonces ella se tiene que unir a él para resolverlo. Y por supuesto vas a shippear y a morirte la risa. Lo que me pasó con este libro es que, nada, yo estaba esperando una rom-com donde los personajes fuesen brujas, pero que después pasaban cualquier cosa de la vida cotidiana. Y no, hay un montón de cosas de la magia y la maldición y el pueblo y la historia del pueblo. Es muy, muy divertido. La verdad es que es un libro perfecto para salir de bloqueo. Los personajes son fantásticos. Lees el prólogo y ya no podés parar de leer. Querés conocerlos más. Vivian es lo más. La prima de Vivian es lo más. Riz es una cosa impresionante que te enamoras y te reís al mismo tiempo. Y lo que me pasó es que a mí me encantan las rom-coms. Son comedias románticas. Siempre me divierto, pero no me estoy riendo a carcajadas. Y con este libro hubo un montón de partes en las cuales me estallé. Les digo la verdad, es un libro muy, muy divertido. Y siguiendo así con las vibes Halloween, decidí leer Paper Girls. Este es el primer tomo. Hay dos ya publicados y entiendo que salen dos más este mes. Esto es un cómic, chicos, que miren lo que es. Les voy a mostrar un poquito porque de verdad que miren lo que es esto. Las ilustraciones son buenísimas. Esta es una historia que está ambientada en los 80. Y me gusta porque está muy bien ambientada en los 80. Las conversaciones que hay entre los personajes son muy de los 80. Las ilustraciones. Esperen que les voy a buscar una ilustración en particular que yo dije, esto está muy bien. Miren, esta ilustración. Están los outfits. Todo, todo, todo. Todo es muy de los 80. Me pareció una cosa impresionante. Esto lo leí, chicos, en un rato. O sea, lo leí en un día. La verdad es que está muy bueno. Es raro. Es raro. Les tengo que decir esto. Pero está muy bueno. Como que querés saber más. Y como que no te aburrís. Y les digo que está como muy, muy bien ambientado. Tenemos esta situación. Noche de Halloween del año 1988. Tenemos cuatro repartidoras de periódicos que están haciendo su trabajo diario habitual. Nada fuera de lo común. Hasta que empiezan a suceder cosas completamente fuera de lo común. Y ellas quedan metidas en el medio y descubren algo. No les puedo decir, chicos. No les puedo decir mucho más. Pero tiene unas vibes así como Stranger Things. No solo por lo de los 80. Y como no podía ser de otra manera, decidí leer una vez más a mi queridísima Karen McMahon. Leí este libro que la traducción en español del título es Lazos de Sangre, si no me equivoco. No se publicó en Argentina. No sé bien por qué. Porque Penguin publica casi todos los libros de Karen McMahon. Pero este lo salteó. Y la verdad es que me está pasando con Karen McMahon. Que el último libro que leo siempre es mi favorito. Este la verdad es que tenía expectativas pero no pensé que me iba a gustar tanto. Porque sentía que iba a ser diferente a los otros libros de ella. Y por el amor de Dios, lo amé. Tenemos esta situación. Los tres protagonistas son primos. Pero ellos no se ven hace mucho tiempo. Se vieron un par de veces cuando eran chiquitos. Porque sus papás es como que están distanciados. Entonces nada, ellos saben de la existencia del otro. Pero no hay onda en la familia. ¿Por qué? En el pasado pasó algo. Que nadie sabe qué es. La cuestión es que la abuela de estos chicos le soltó la mano a sus hijos. Le dijo, no, con ustedes corto mano, corto fierro. No los quiero ver más. Le sacó la herencia, todo. Y la familia quedó rota. La cuestión es que cuando arranca este libro, los tres primitos reciben una carta de su abuela. Que es multimillonaria, que tiene todo un complejo hotelero en una isla. Y los invita a trabajar. Les dice, yo quiero que vengan a trabajar conmigo este verano. La cuestión es que los pibes no quieren ir. Porque a la abuela no la vieron nunca. A los primos tampoco. No, no. Quieren. Tienen sus planes ya para el verano. Pero claro, los papás dicen, llegó mi momento de brillar, puedo recuperar la relación con mi mamá y también la herencia y los mandan. Y la cuestión es que los pibes llegan ahí y se encuentran en una situación bastante rara. Yo les voy a decir esto. Yo vengo leyendo a Karen Manus hace tiempo ya. El primer libro que leí fue Alguien tiene un secreto. Después leí Alguien está mintiendo. Siempre me gustaron sus libros. Tienen un estilo muy Pretty Little Liars. Son libros muy ligeros para todo el mundo. Son juveniles pero los puede leer cualquier persona. Son bárbaros para salir un bloqueo porque no tienen vueltas ni nada de eso. Los personajes siempre están como muy bien desarrollados por ser un thriller. Pero lo que me viene pasando últimamente es que siento que cada libro es mejor. Y esto lo quiero decir porque, a ver, Karen Manus viene teniendo un éxito importante. Desde Alguien está mintiendo en adelante. Sus libros, nada, a la gente le encantaron. Y está publicando muchos libros. Y en Estados Unidos están los rankings todo el tiempo. Y me parece súper destacable que, así todo, intenta hacer cosas diferentes en los libros. A mí me pasaban los primeros que leí en los primeros de ella. Que siempre me quedaba con ganas de más en cuanto a las relaciones entre los personajes. Capaz los romances sentía que eran como medio flojitos. O que los finales eran medio predecibles. Y siento que lo fue mejorando todo. Entonces, nada, ya yo, chicos, estoy a nada de... Ya saben que yo tengo a Yuli acá. Que tengo a Johanna Yupe acá. No me dan las manos, pero Karen Manus ya la voy a sentar acá. Sentate, amiga, quedate acá conmigo. Te quiero, te abrazo. Porque cada libro que leo de ella me gusta más. Y en este caso me gustó mucho porque tiene embrollo familiar. Siempre los libros de ella son embrollo en la escuela, entre amigos y todo así. Y acá se mandó una historia familiar fantástica. Se los recomiendo mucho, de verdad. Espero que se publique en Argentina en algún momento. Si no, bueno, nada, lo pueden leer en inglés o lo pueden comprar en español en Buscalibro, Book Depository. Pero léanlo porque de verdad les va a encantar. Y venía full con las vibes de Halloween, pero me saturé. Y dije, necesito algo de fantasía distinta. Tengo este libro, chicos, súper pendiente hace un montón de tiempo. Pero me lo venía negando porque es el primero de una saga y tengo un montón de sagas a medias. Pero dije, ¿sabes qué? Lo necesito leer. Entonces, lo leí, señores. Una maldición oscura y solitaria es el primer libro de una trilogía que es en realidad un retelling de La Bella y la Bestia. Pero la verdad es que, nada, tiene como las referencias de La Bella y la Bestia, pero es como un mundo completamente diferente. Es un libro muy ligero, muy adictivo. No es fantasía pesada para nada. Los personajes están muy, muy buenos y lo disfruté un montón. Pero, les cuento un poquito de qué va. Tenemos al protagonista que se llama Ren, que él es un príncipe que fue sometido a una maldición que lo condena a vivir una y otra vez el otoño de sus 18 años. Y él en un primer momento piensa que la maldición es súper fácil de romper porque lo único que necesita es que una chica se enamore de él. Todo hasta que descubre que en realidad, además, con esta maldición él se transforma en una bestia horrible que termina destruyendo todo lo que él ama. Por el otro lado tenemos a Harper, que ella es una chica que vive en Washington D.C., en nuestro mundo, no en el mundo de Ren, ¿ok? La cuestión es que la vida de Harper es bastante complicada porque su mamá está atravesando una enfermedad terminal y su hermano está metido en cosas turbias. ¿Por qué? Hace un tiempo el papá de ellos los abandonó y él estaba como trabajado como para unos, una gente medio mafiosa, por así decirlo. Y bueno, dejó un montón de deudas pendientes que ahora como que ellos están obligados a saldarlas. La cuestión es que como Harper tiene parálisis cerebral, su hermano no la deja participar de nada, es como que la resubestima. Pero ella es en realidad súper fuerte. La cuestión es que una noche ella ve que están atacando a una mujer y la quiere defender y en esa situación es trasladada al mundo de Ren. Aparece, conoce a Ren y ahora es la persona que tiene que ayudarlo a romper la maldición. Chicos, me encantó. Me encantó. Creo que una de las mejores cosas que tiene este libro son los personajes. Te encariñás súper rápido con Harper, con Ren, también con Grey, que es el custodio, por así decirlo, del príncipe. Hay toda una situación política del pueblo y de la maldición y la hechicera y la mar en coche que de verdad está muy bien construido porque, como les digo, tiene las refes de la bella y la bestia, pero no. Y el último libro que leí este mes, ¡ay, por favor! Era un libro que yo estaba esperando muchísimo y que pensé que faltaba todavía para que saliera. Les hablé de él en el video de los adelantos de Puck, de los libros que iba a publicar Puck a fines de este año y el año que viene y es La Sanadora de Salindov. El primer libro de una trilogía de fantasía que lo leí muy rápido, es bastante adictivo, me gustó muchísimo. Además, siento que es súper diferente. A ver, tiene como un paralelismo, me recordaba mucho a la saga de Trono de Cristal, de Sarah J. Maas, pero al mismo tiempo es como que transcurre en un contexto diferente, pues si viene fantasía, transcurre en una prisión. Entonces, como diferente a todo lo que uno leyó, o al menos a lo que leí yo, tenemos esta situación. Kiva Meridan es nuestra protagonista, es una prisionera en Salindov y al mismo tiempo es una sanadora. Ese es su trabajo, digamos, en la prisión, en la que todos los prisioneros tienen un trabajo diferente. La cuestión es que cuando comienza este libro le dan una tarea que es mantener con vida a la reina rebelde. O sea, la líder de los rebeldes la acaban de capturar, cayó en la prisión y a ella le dicen, la tenés que mantener con vida porque la tenemos que someter a unos juicios. Estos juicios son... Esto es lo que me recuerda un poco a Trono de Cristal. ¿Por qué? Porque ellos quieren someter a esta reina rebelde a unos juicios en los cuales nadie sale con vida. O sea, son juicios que tienen que pasar diferentes pruebas que son prácticamente imposibles de sobrevivir a ellas. La cuestión es que en medio de todo este bardo, Kiva recibe una carta de su familia que le dice que tiene que mantener con vida sí o sí a la rebelde esta y que la van a ir a sacar de la prisión. La cuestión es que como la reina rebelde está muy enferma, ya dice, a la primera que la someten a los juicios, muere. Entonces, ¿qué hace? Se pone ella en su lugar y negocia. Dice, si yo supero los juicios me liberan a mí y a ella, a mí y a la reina rebelde. En medio de toda esta situación hay como un motín latente, está la cosa complicada en la prisión y tenemos a un prisionero que está tratando de conquistarla a ella. Que lo amé, chicos. Enamorada a otro nivel. Les digo la verdad, empecé a leer este libro con muchas ganas. Me leí 100 páginas de un tirón. No podía parar de leer, es bastante adictivo, te encariñás mucho con los personajes. Hubo una cosa que yo me di cuenta al comienzo y que después me creí que era super crack por haberla adivinado y otra vez me transformé en este. Bueno, gente, eso ha sido todo. Quiero que me cuenten en los comentarios qué leyeron este mes. Que me recomienden algún libro copado para que lea en estos últimos dos meses que nos queda del año. Les mando muchísimos besos, nos estamos viendo prontito. Adiós.